Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti, renacerán las flores de tu jardín. Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote. Cuando yo regrese por ti, renunciaré a todo lo que yo fui. Voy a quedarme junto a ti hasta el fin. Voy a amarte. Gracias. Gracias.